El Pleno del Parlamento Andaluz ha convalidado con los votos a favor del PSOE Andaluz, Podemos e Izquierda Unida y la abstención del PP Andaluz y de Ciudadanos, el decreto ley del Gobierno que devuelve a los empleados públicos de la Junta el próximo mes de enero la jornada laboral de 35 horas semanales, implantada en 1999 y suspendida en 2012 por imposición de las normas estatales de reequilibrio económico financiero. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado que este decreto ley que mejorará las condiciones de más de 270.000 trabajadores y trabajadoras, forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada en el acuerdo del pasado 2 de junio con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESIF. Según ha destacado la titular del ramo, la tramitación como decreto ley fórmula que el Estatuto de Autonomía prevé por razones de extraordinaria y urgente necesidad, permitirá implantar la medida dentro del calendario acordado. El 16 de enero se llevará a cabo la Administración General para extenderse después a los sectores sanitarios y educativo. En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP Andaluz, Pablo Benzal, ha polemizado con el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, al inicio de su intervención cuando le ha pedido, en virtud del artículo 78 del reglamento, que el letrado mayor de la Cámara informe sobre si lo que se va a votar es legal o no, dadas las sentencias en contra por parte del Tribunal Constitucional en Castilla-La Mancha y Cataluña.